Veamos las diferencias entre el used to, get used to y be used to. Used to se refiere a acciones que solíamos hacer en el pasado, de una forma habitual y repetitiva. Lo utilizamos seguido del infinitivo. Ejemplo, when I was young, I used to go dancing every weekend. A few years ago, I used to work in a bank. Yo solía salir a bailar todos los fines de semana cuando era joven o yo solía trabajar en un banco hace unos años. Sin embargo, el get used to y el be used to van seguidos del verbo en gerundio, en ing. Lo sé, suena muy raro que después del to utilicemos un gerundio, pero es así. Get used to es coger la costumbre de, acostumbrarse. Por ejemplo, she doesn't get used to living alone. When you are in London, you have to get used to driving on the left. Y el be used to es cuando ya estás acostumbrado a algo y ya tienes ese hábito. I'm used to speaking English during the class. I'm used to cooking every single day. Así que ya lo sabes, used to es acción repetitiva del pasado. Se utiliza con infinitivo. Be used to y get used to va seguido de un gerundio y es acostumbrarse o bien estar acostumbrado. Si conseguí aclararte este asunto del used to, be used to, get used to y lo entiendes un poquito mejor ahora, déjame un like y si quieres aprender más cosas, pues sígueme aquí, que ahí estoy.